Hola, ¿qué tal? Los saluda Cristal Mendivil con muchísimo gusto y en esta ocasión, como siempre, tenemos para ustedes la información más relevante que surge alrededor de la industria energética aquí en Global Energy TV. Estas son las noticias. CFE Generación 4, empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, recuperó capacidad de generación suficiente para abastecer de energía eléctrica a más de 54.000 hogares. Al cierre de junio de 2020, CFE Generación 4 aplicó 19 servicios de mantenimiento a sus centrales generadoras, con lo que logró recuperar 315 megawatts de potencia. Durante la décimo segunda sesión ordinaria del Consejo de Administración de la empresa, también se planteó el tema del carbón, ya que entre su portafolio de centrales generadoras cuenta con la región carbonífera. Ante esto, CFE indicó que la compra se da con el propósito de salvaguardar la seguridad y soberanía energética de México y apoyar la reactivación económica y el desarrollo productivo del sector minero de la región. La información al momento. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes ser parte de esta gran familia, de este gran equipo en Global Energy TV. Así búscanos en YouTube y además, únete a nuestras redes sociales.